hola amigos hola amigas como están bienvenidos un día más a un nuevo tutorial de me paso a mac mirad hoy vamos a hacer esta secuencia animada bien chula vamos a hacer un logo que cuelga de unas cadenas de eslabones vamos a hacer este movimiento y vamos a aprender a hacerlo con cinema 4d vamos a utilizar la versión s24 para realizar esta secuencia venga sin más dilación comenzamos mira lo primero que voy a hacer va a ser crear un nuevo documento y lo primero que haré será venir a las primitivas y un toroide vamos a coger este toroide le vamos a hacer pequeñito vamos a venir a radio de tubo le bajamos también y vamos a hacer ahí una anilla como ésta de esta manera lo que conseguimos es un eslabón redondo perfecto mira vamos a coger en las primitivas también un cubo y le vamos a hacer estrecho del lado de z vamos a hacerle así y nos sirve de referencia para poner debajo de nuestra cadena así que hacemos ahora mirad el siguiente paso va a ser venir a homograf y coger un clonador vamos a coger nuestro troide le hacemos hijo del clonador aparece una flechita señalando la cara superior de un cuadrado y suelto y voy a tener una repetición de mi eslabón de esta forma plana lo que hago es venir al clonador venir a modo y cambiar la formación de cuadrícula por una línea vamos a aumentar el número o la cantidad de anillas o de eslabones vamos a poner 13 ahí lo tenemos siguiente paso mirad me voy a transformar y aquí en la rotación de lo que hago es ponerlo en 90 grados y vuelvo de nuevo a objeto y me voy a p y en la distribución vertical y mirad lo que puedo hacer es subir o bajar estos eslabones bueno pues los voy a meter uno dentro de otro por ejemplo así perfecto siguiente paso me voy a situar en objeto y me voy a rotación de paso y esta h la voy a modificar cuánto pues voy a ir dándole vueltas a mis eslabones mirad voy a poner 90 es suficiente así lo veis perfecto bien el siguiente paso escoger mi toro y de seleccionarle con mano control y tiro de la hacia abajo veis aparece un cuadrito con un más y una fecha a la izquierda y suelto y duplicó ese toro y de le voy a bajar hacia abajo y le voy a rotar en x aquí le voy a rotar 90 grados y dejar la tecla shift pulsada y la de 55 y lo dejamos justo en 90 voy a subir un poquito hacia arriba ahí voy ahora a mirad mi clonador completo y le voy a rotar 90 grados dejó shift pulsado le va a rotar hasta 90 ahí perfecto ya lo tengo que más voy a hacer ahora mirad este último toro y de que acabo de duplicar le vuelvo a duplicar lo que puedo hacer es coger la herramienta mover me voy a la y dejo command o control pulsada aparecen dos cuadritos superpuestos los veis y tiro hacia arriba con lo que duplico mi toro y ya lo tengo mirad lo que voy a hacer ahora es seleccionar el toro y de el clonador el otro toro y de y el otro toro y de y lo voy a mover un poco a la izquierda así y lo bajo todo hacia abajo y lo que hago es poner la anilla inferior en el centro como si estuviera soldada en mi cuadrado lo veis así perfecto siguiente paso voy a duplicar todo esto que tengo mirad solo tengo que volver a pulsar coma no control cojo la x y tiro de ella hacia la derecha con lo que me va a duplicar todo eso que tenía seleccionado así perfecto hoy tenemos mirad este cubo lo que va a hacer es ponerle un canto voy a venir aquí a canto marcó un canto y queda todo mucho mejor así qué más voy a hacer ahora mirad el 3 el toro y de que está incrustado en el cuadrado donde va el logo lo veis a coger ese voy a seleccionar este otro que también está incrustado en el logo lo veis y voy a seleccionar el cubo y estos tres seleccionados lo que hago es objeto y le digo conectar objetos más eliminar para que de los tres me quede uno único le voy a cambiar el nombre y le llamo logo y fijaros este logo es todo eso que tengo ahí bien le voy a bajar abajo siguiente paso voy a poner etiquetas para dar dinámica a todo esto que tengo aquí mirad el toroide de arriba de la derecha etiqueta le voy a decir etiquetas simulación le voy a poner cuerpo colisionador al toroide de arriba de la izquierda lo mismo voy a etiqueta etiquetas simulación y le digo cuerpo colisionador ya los tengo ahí voy a subirlos arriba este y este mirad mil dos anillas están en la parte superior de esta columna el toro y de 1 y el toro y de 2 los veis vale qué voy a hacer ahora voy a venir a este clonador y le voy a poner otra etiqueta va a ser etiqueta simulación cuerpo rígido y voy a hacer otro clonador y le coloco la misma etiqueta 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 simulación cuerpo rígido si reproduzco fijaros lo que me ocurre todas las anillas o todos los eslabones se me caen lo veis por qué ocurre eso muy fácil mirad tengo que venir al clonador a la etiqueta y me voy a colisión y en forma está en automático lo tengo que cambiar a malla en movimiento importante voy al clonador 1 y hago igual colisión forma automático lo cambio por malla en movimiento y lo mismo con toro y de 1 y toro y de 2 voy a la etiqueta me vengo a forma ya está en malla estática este le dejo y en toro y de 2 forma malla estática también lo dejo mirad si ahora reproduzco las dos cadenas se van a quedar unidas mediante sus eslabones lo veis chulo venga más cosas que me falta tengo que el logo y ponerle también una etiqueta voy a etiqueta etiqueta etiquetas de simulación y le digo cuerpo rígido pero mira si reproduzco se me cae directamente lo veis porque porque tengo que hacer lo mismo que hice antes voy al logo a la etiqueta y aquí en colisión en forma en vez de automático pongo malla en movimiento y mirad si repudió se mantiene pero se rompe la cadena porque porque pesa mucho como consigo que pese menos pues me voy a logo me voy a la etiqueta y me voy a la masa y aquí en vez de densidad global directamente podemos poner una masa personalizada y bajarle a cero si ahora reproduzco pues fijaros que ocurre ahí tengo que ya no se rompe la cadena chulo pues ya casi lo tenemos mirad voy a empezar a ponerle el logo en la parte delantera de mi logo para ello voy a venir al logo voy a venir aquí a polígonos y selección directa y selecciono la cara delantera aquí voy a crear una bolita pinchando dos veces y esta bolita la voy a meter ahí voy a la bolita voy a textura abro y cargo una imagen que imagen voy a coger la que vosotros queráis voy aquí a documentos yo voy a coger una de youtube por ejemplo está y le digo a abrir le digo que no que no la meta en una nueva ruta pero ahí voy a tener mi imagen mirad veis que las partes de las esquinas tienen algo negro entonces lo que va a hacer situarla correctamente me voy a venir aquí a frontal lo es voy a poner aquí la vista de frontal y mirad entonces lo que hago es mirar voy al logo me voy a la pelotita donde tengo la imagen botón de la derecha y le digo ajustar a región y voy a seleccionar este trozo así ahí veis que ha ocurrido se ha expandido y ha quitado el negro que tenía en las esquinas y muy muy importante mirad vengo a la etiqueta está de w y directamente la seleccionó y la eliminó me sitúo ahora en la bolita con la textura botón de la derecha y le digo generar coordenadas v w y me genera otra vez la etiqueta pero de una forma correcta esto se hace para que la imagen quede correctamente pegada en la parte delantera de mi logo y no se nos mueva vale venga pues voy a venir de nuevo a perspectiva y mirad lo que tengo ya bien chulo vale que más hago voy a poner materiales a todo lo demás mirad lo que voy a hacer es me sitúo en el logo voy a selección le digo invertir selección y voy a crear otra bolita en este caso blanca y la va a meter en esta nueva selección así voy a meter la misma bolita al clonador 1 al clonador 2 a los toroides directamente aquí y aquí y de esta manera puedo meter materiales a cada una de las demás partes de mi logo perfecto bien mirad qué voy a hacer ahora voy a hacer el balanceo de mi logo con las cadenas para ello lo que hice fue venir a las primitivas y coger un cubo voy a venir a este cubo y le voy a hacer más grande tal que así por ejemplo algo así le voy a poner ahí le veis bien voy a bajarle un poquito así que hago con este cubo mirad muy fácil marco el cubo me voy a poner en el fotograma 0 pincho la llave para que me genere un keyframe y lo que hago es avanzar por ejemplo 30 fotogramas y muevo mi cubo hacia adelante por ejemplo hasta ahí se ve pincho de nuevo en la llavecita nada avanzo un keyframe y echo mi cubo hacia atrás y vuelvo a pinchar la llavecita lo veis y mirad lo que hace el cubo va un poco hacia adelante y se va hacia atrás veis hacia adelante y se va hacia atrás para que interactúe ahora con el logo es muy fácil solo tengo que venir al cubo venir a etiqueta y ponerle etiquetas simulación cuerpo colisionador y mirad ocurre esto veis en chulo es bien lo que haría en este cubo lo que puedo hacer ahora en este cubo cuando yo tenga la escena que a mí me guste es hacerle editable directamente y poner un redondelito rojo y otro redondelito rojo para que el cubo desaparezca pero siga interactuando veis mirad qué chulada y se soltó lo que puedo hacer es mirad voy a mostrar el cubo de nuevo para que no se suelte lo que voy a hacer es venir a este y echar este un poquito hacia atrás para que no incida tanto sobre mi logo y marco de nuevo la llavecita y voy a probar ahora así está bien veis la duración es de 90 fotogramas voy a ponerle en 180 para tener más tiempo de reproducción voy a reproducir ahora voy a quitar y mirar no se balancea de bueno bien mirad veis que esto no para justo cuando acaban los 180 fotogramas podemos hacer que pare de la siguiente forma mirad cuando llegue por ejemplo aquí vamos a ir hacia allá vuelve y ahí veis voy a parar lo que hago es me voy a situar aquí en globo me voy a la etiqueta y voy a amortiguación lineal angular lo veis voy a marcar este y este y cuando esté el cien por al cien por cien esté donde esté el loco se va a parar lo que voy a hacer es avanzar un poquito y justamente hay un poquito antes hay que aquí tenga cien y cien pincho este redondelito y este redondelito y reproduzco a ver qué es lo que tengo mira este mes hace ya tendría esta secuencia que justamente a partir de aquí iría más despacio y frenaría y así buscaría el momento propicio para que esto frenará es a veces un poco complicado de colocarlo en el sitio que nosotros queramos bien mirad en este último keyframe que hemos colocado vamos a ver este he bajado la amortiguación lineal y la angular del 100 al 90 por ciento para que el frenado no sea tan brusco y yo creo que queda mejor mirad veis mucho mejor bueno amigos pues este ha sido el tutorial espero que os haya gustado nos vemos en el próximo venga un abrazo un saludo y cuidaros mucho y